Hola a todos, mucho gusto, mi seña es esta y mi nombre es Maleja Galeano. Estoy en la ciudad de Bogotá y mi negocio es Maleja Cosméticos. En Maleja Cosméticos se encuentran diversidad de cosméticos, productos de cuidado personal, champús y más. Si están interesados pueden verlos en mis redes sociales. Como vieron estoy dispuesta a atenderlos a cualquier parte de Colombia en este número de WhatsApp. Gracias a todos. Para apoyarme pueden compartir mis publicaciones. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!